¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Canal Doñana. Vamos a invitarles a una amena, seguro que sí, una atractiva charla en la que vamos prácticamente pues casi casi a asomarnos al vintel de una hipotética parroquia ante una salida profesional porque hace poco nuestra compañera Almudena Pérez pues entrevistaba a José Antonio Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero como el tiempo va tan rápido y va tan deprisa, pues ya tenemos la Semana Santa encima y seguro que hay que comunicar mucho de lo último, de las últimas novedades, de preparativos, de estrenos, de la vida que durante todo el año rodea las hermandades pero que ahora evidentemente florece, ¿no? Como la primavera. Bueno, ¿cómo estáis viviendo estas jornadas previas a la Semana Santa? Bueno, pues hemos terminado, hemos concluido los ensayos ya de costalero porque ya tanto el paso de Palio como el Cristo han entrado ya en la capilla y bueno, pues ya poquito a poco montando y preparando como es normal para previamente, como tú has dicho, ya estamos en el barcón de la Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues con mucho jaleo como normalmente se puede decir en este mundo porque que si entregas de papeleta de sitio, que si últimos alquiles de túnicas de Nazareno, que el tema de costalero, que el tema de convivencia con las dos cuadrillas, terminando algunos detalles que la hermandad va a estrenar este año también y hay que recogerlos y hay que traerlos al monte. Bueno, tú sabes, también ultimando todos los detalles, temas de flores, temas de cera para los dos pasos, temas de cera para el Nazareno y bueno, ultimando todos esos detalles que previamente hay que preparar y tener previsto. Ya lo creo. Bueno, hicimos la entrevista de los cultos, vamos a hacer un repasito. ¿Cómo fueron? ¿Qué evaluación hacéis? Pues muy bien. Los cultos, como tú sabes, comenzamos el martes antes del miércoles ceniza con el besapié del Cristo, desde por la mañana muy temprano hasta última hora de la noche y muy bien, muy bien, muchísima gente. Agradecer también a la gente que se acerca, como es lógico, a nuestras hermandades y a nuestras imágenes, a nuestros titulares para cumplimentar eso que es besar al Cristo y estar en el besamano, en el besapié de nuestros titulares, como he dicho. Luego comenzamos con el miércoles de ceniza, con la imposición de ceniza en la parroquia, a continuación el vía cruz y del Señor, que nos tocó a nosotros este año procesionarle por distintas calles y bueno, luego el trigo y la función principal pues se desarrolló magníficamente. Acudieron muchísimas hermandades que nosotros tenemos invitadas, tanto del condado como de la periferia de Sevilla, Coría, Carrión de los Céspedes y bueno, pues también nos acompañaron y bueno, pues eso también es grato para nosotros que otras hermandades de otras poblaciones y de otras capitales de provincia pues se acerquen a nosotros aquí, al monte, a estar con nosotros para los cultos. Bien, bien, bueno, en una cuarespa que se ha ido desarrollando con normalidad hemos ido trasladando en programas y también con nuestra presencia en los diferentes cultos de las hermandades. Bueno, y como digo, también cuando nos asomamos a las calles vemos el cartel que ilustra, digamos, la llegada de la próxima Semana Santa con un cartel también muy especial. Sí, se presentó. Para la hermandad. Sí, es verdad, mira, se presentó el miércoles ceniza terminado la imposición de ceniza y la Eucaristía se invitó también al fotógrafo que es Pedro Aceitón Márquez conocido como el hijo de Matías el Carpintero Pedro es un gran aficionado de la fotografía y le propusimos que hiciera una fotografía buena de la Virgen que queríamos poner porque como en el 75 aniversario la imagen que sirvió para el cartel fue el gran poder pues queríamos que en esta ocasión fuera la Virgen Pedro ha hecho una composición recordando también los 400 años de Murillo que se está ahora conmemorando y bueno, esa composición rompimiento ese de gloria con esos angelitos ahí, ¿no? que parece que la Virgen está ascendiendo al cielo y el conjunto de velas también del paso de palio y bueno, ha sido una composición y además muy acertada en el Viacruci del Condado, que este año ha tocado en esta cena del campo lo dimos también a todas las hermandades que son 17 hermandades del Nazareno, de todo el condado que tú sabes que estuvieron para el 75 aniversario acompañándonos y gustó muchísimo yo creo que ha sido uno de los mejores carteles que se han editado uno de los mejores, no el mejor bueno, pero por supuesto siempre nos acordamos de un buen amigo como Pedro Miguel Aceitón que le ha puesto todo el cariño del mundo, ya lo creo bueno, y como digo, se van desgranando días a día, ¿no? esta cuenta de jornadas, ¿no? que van anticipando la Semana Santa de Almonte ahora llega un tiempo muy bonito, ¿no? que es la visita de escolares, ¿no? ahí pone muchísima dedicación también la hermandad del Gran Poder mira, pues ya hace unos días hemos recibido peticiones de distintos colegios y guarderías para visitar la capilla que lógicamente hasta el domingo de pasión nosotros no tenemos costumbre de subir las imágenes arriba y ya vestirla para lo que es la procesión entonces a partir del martes el lunes lo dejamos para terminar los últimos detalles excepto las flores como es lógico pero sí a partir del martes tenemos ya las primeras guarderías los primeros colegios visitando la capilla eso es una cosa entrañable, ¿no? que vayan a visitarlo y unos dicen se equivocan pues este es el Cristo de no sé qué pues este es el gran poder tú sabes, los críos pequeños pero sí es verdad que que desde los colegios y eso que es a la vez una manifestación religiosa pero a la vez también una cosa cultural y desde los colegios a los críos pues también se desde pequeños se va conduciendo por ahí oye, pues tendremos cofrades y tendremos gente que nos van a sustituir dentro de muy poco porque ya llevamos aquí mucho tiempo algunos Bueno, bueno, hay que estar mucho tiempo ahí al pie del cañón, ya lo creo Bueno, más cuestiones ¿Alguna fecha que todavía quede en la hermandad que sea especialmente importante? ¿Alguna túnica que haya que recoger todavía para la estación de penitencia? ¿Algún aviso a hermanos, a cofrades? No sé Sí, pues lo más inmediato lo más inmediato es que nosotros gracias a Dios, como siempre la hermandad ha ido creciendo en número de nazareno Este año también casi, casi todo está alquilado queda muy poco, muy poco porque la hermandad cuenta con muchas túnicas para alquilar Desde aquí, por lógicamente animar a los hermanos y a los que no son hermanos y quieran salir por primera vez con nosotros en el cortejo profesional pues bueno, ponerse en contacto con nosotros en la casa de hermandad que estaremos los días 3, 4, 5 y 6 de abril desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche para el tema de la papeleta de sitio pero, sin duda ninguna si un hermano o alguien no ha salido nunca con nosotros y quisiera salir pues esos días también quedan muy poquitos pero bueno, intentaremos que ese hermano pues también si quiere acompañarnos pues tenga esa posibilidad de buscarle de proporcionarle el hábito nuestro la túnica para que nos procesione dentro del cortejo la madrugada del jueves santo bien, perfecto bueno la madrugada del jueves al viernes santo el capítulo de estreno creo que tendremos que tocar algo, ¿no? no sé si podremos hablarlo todo ya, lógicamente cuando estuvimos para el tema de los cultos y eso pudimos anotar algo pero casi no porque no estaba todavía ultimado pero, por ejemplo la hermandad tenía mucho interés en que el cortejo de nazarenos entre el paso de Cristo de misterio y el paso de palio pues estrenara este año unos nuevos ciriales y una nueva cruz arzada se han hecho en Sevilla en la orfebrería que normalmente nos trabaja a nosotros son magníficos del mismo estilo de los otros ciriales como el juego para que siga el juego y el modelo el mismo la cruz arzada también muy bonita en madera y apliques en plata alpaca plateada y da sensación de una cruz antigua muy bonito la verdad y luego pues también el paso de Cristo va a estrenar unos guardabrizones grandes que llevará en las esquinas nuevos también muy alto aproximadamente unos 75 o 80 centímetros el modelo del gran poder de Sevilla muy bonito precioso son una cosa que teníamos muchísimas ganas y bueno pues nos hemos lanzado y ahí están son cuatro guardabrizones grandes una salla que se ha sacado de bastidor hace muy poquito y ya las mujeres de la hermandad están metiéndola en costura no sabemos si la estrenará pues porque normalmente cada año nosotros ya tenemos asignado de un año para otro lo que normalmente va a llevar a la virgen pero si es verdad que se ha terminado la salla con tiempo y estamos que creemos creemos que se va a estrenar lo que pasa que no sabemos si se estrenará para la salida procesional o posteriormente cuando cuando la virgen ya se cambie del paso otra vez al culto ordinario y luego pues una túnica que estaba en mente para el viacrucis que no pudo ser porque no ha dado tiempo y que creemos que también estrenará próximamente para Semana Santa no pero estamos en ellos también para terminar bueno y alguna cosita ya de última hora que alguien se lance y diga pues yo quiero quiero regalar porque sabe que hay una necesidad en la hermandad también de aquí agradecer como es lógico a tanta gente que colaboran con la hermandad sin duda ninguna en todo este tipo de cosas no solo por la hermandad de gran poder sino con todas las hermandades del monte porque gracias a eso pues posible que en el monte haya una buena semana santa y que cada vez pues esto vaya a más y no a menos ya lo creo ya lo creo y además pues por supuesto que es un enriquecimiento colectivo al final pues al final esto es de todo lo disfruta claro y esto es un patrimonio de todo el mundo no es solamente de la hermandad nosotros nos vamos a ir y eso se va a quedar en la hermandad para que lógicamente sea el disfrute del pueblo en siglos y en años venideros ya lo creo bueno más cuestiones yo no quiero dejar pasar la entrevista en un corte más personal bueno no sé si si le ha tocado a José Antonio Romero ser presentador del pregón en otra ocasión pero estando aquí no puedo obviar la pregunta tenemos el pregón por cierto el próximo sábado por la tarde a las ocho y media coincidiendo con el final del quinto día de equinario si mal no recuerdo de la hermandad sacramental será en la casa hermandad de la hermandad matriz en Almonte y bueno a bote pronto sé que te lo pregunto a bote pronto pero mira como están las sensaciones y sobre todo también como está Eduardo Fernández Jurado que es el pregonero de este año si mira yo la primera vez que presenté un pregón fue de concretamente de semana santa y fue en la capilla del cristo estando yo en la junta de gobierno de la hermandad sacramental hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo esto puede ser en los años aproximadamente 85 86 y luego he presentado pregones del rocío algunos que otros muchos pero si es verdad que cuando los hermanos mayores de las distintas hermandades se reunieron con Eduardo para proponerle el año pasado que tú te acuerdas que hubo que suspenderlo por circunstancias suyas particulares de enfermedad pues Eduardo lo primero que dijo yo vengo al monte pero quiero que me presente José Antonio y bueno haré lo que pueda hacer porque Eduardo tiene muchas tablas y Eduardo habrá hecho como 300 400 pregones de semana santa y del rocío pues pues ni contarte y tú sabes que que Eduardo es una persona que es un poeta al fin y al cabo aparte de su profesión que es la medicina pero es un poeta porque de hecho a través de estos 30 años últimos de Marismeño y lo ha demostrado y eso está ahí y recuerdo además y seguro que te acuerdas también la presentación de una crónica del rocío además es la que compartió escenario con Jesús Quintero y la verdad es que Eduardo fue mucho Eduardo todos estuvieron muy bien pero la verdad es que esa calidad poética de Eduardo Fernández Jurado nos hace concebir lo mejor para el pregón que bueno mediante vamos a disfrutar el próximo sábado por la tarde en la casa hermandad de la hermandad matriz entiendo que va a ser algo también muy especial ¿verdad José Antonio? yo creo que no sé cómo tirar un poquillo del hilo si es verdad lo que pasa es que algo sabrás claro sí porque Eduardo algunas cositas entre él y yo hemos tenido que preparar pero pero Eduardo ni decir tiene dejar al monte y dejar a nuestra semana santa es lo más alto de todo porque es bien sabido y el que conoce las letras de los marimeños Eduardo ha sido un hombre que ha trabajado por el monte ha luchado por el monte ha defendido el rocío a la virgen de rocío las costumbres del monte y bueno eso ni decir tiene que va a ser un pregón que va a ir con esa tendencia del puro al monteño y que Eduardo pues lo va a abordar claro lo va a abordar seguro y yo no sé lo que le voy a decir a Eduardo porque a Eduardo le habrán dicho tantísimas cosas que pues la verdad que no yo le voy a hablar de la virgen de rocío y la gente van a decir bueno y esto es de semana santa o de la virgen de rocío claro claro en una papeleta también pero es verdad que Eduardo Eduardo se merece mucho del rocío mucho de la semana santa pero que de boca mía presentar a Eduardo es complicado sin hablarle del rocío claro claro que sí bueno pues le deseemos también la mejor de la suerte ¿verdad? el presentador junto con el pregonero nos recordamos por cierto casa hermandad de la hermandad matriz de almonte terminan los cultos de la hermandad sacramental hacia las ocho y media más o menos casi las nueve vamos a llegar bueno exactamente porque tú sabes que si tenemos a los cultos eso es que son a las ocho así que del quinto día del quinario de la hermandad sacramental en la parroquia pues a la casa hermandad de la hermandad matriz para asistir al pregón de la semana santa de Eduardo Fernández Jurado presentado por José Antonio Romero bueno y la semana santa que la tenemos aquí háblanos un poquito también del sentir de la hermandad de la climatología ni vamos a hablar porque en los años anteriores hemos tenido tantos madre mía que vamos a pensar que va a ser un sol radiante y ya está ni tocarlo siquiera bueno ya como te he dicho antes con todo preparado y esperando yo siempre digo que el preámbulo y los preparativos lo gozamos más que el momento la verdad sea dicha porque una vez ya metido en el domingo de rama es rapidísimo entonces esos preparativos esos dos meses o tres antes de preparativo de organizar de encargar las flores de ver esto con los priostes bueno pues vamos a ver el color que le ponemos a las flores este año que flores vamos a llevar todo ese tipo de cosas se gozan mucho más mucho más que en el momento pero bueno la semana santa como tú sabes aparte de que es una puesta en escena de una catequesis plástica pero si es verdad si es verdad que que hay que con los sentimientos nuestros hay que vivirlo desde la fe hay que vivirlo desde la fe sin olvidar sin olvidar a las tantas personas que están necesitadas y que están ahí también que sabemos que las hermandades de penitencia dentro de su posibilidad de las bolsas de caridad funcionan y que se hacen muchas cosas que no se sabe ni tu mano izquierda ni tu mano derecha que no se suele decir pero están ahí y que lo siguen haciendo y que no consiste solo en estrenar de lo que hablábamos ¿no? que sigue en que que lo también aportemos a la sociedad necesitada pues también un poco de nosotros en cuanto a a material en cuanto al espiritual y en cuanto a lo personal de cada uno de nosotros ¿no? nosotros no podemos colgar una medalla y una vara y vámonos para adelante ¿no? tendremos que dar un poco de testimonio algunas veces por mi parte deberíamos yo debería de dar mucho más pero bueno tú sabes que las hermandades lo primero es la caridad y después otra cosa algunas veces caemos en el error pero si es verdad que intentamos dentro de nuestras posibilidades pues estar ahí también para los que necesiten un poco un poco de ayuda yo creo que todo es preciso todo es necesario y cuando hablamos de enriquecernos hay muchos planos de posible enriquecimiento y en definitiva se trata de hacer una sociedad mejor y de contribuir ¿verdad? desde cada punto de vista desde cada ángulo ¿no? en ese aspecto las hermandades tienen un un lugar y un posicionamiento social muy importante y hombre yo creo que además está muy claro que son muy conscientes de ello que lo ponen en práctica y que por supuesto pues es esa parte ¿no? que quizá no se conoce pero que también indudablemente tiene su su relevancia así que bueno pues tan solo desear que que todo esto vaya creciendo porque también que irán creciendo pues todas esas manos a las que se puede ir llegando en todos los aspectos desde la ayuda a un artesano que también es importante hasta pues esa dimensión puramente social de la ayuda a la persona que lo necesita en cualquier aspecto que muchas veces no es solo lo material que también hombre no solo lo material ten en cuenta tú que puede ser un oído claro que te escuchen por lo menos que te escuchen pero si es verdad que que hay mucha gente en todos nuestros pueblos porque yo sé que esto llega a todo el condado porque la gente la gente lo ve y me lo dicen ¿no? que apoyan el tema de la semana santa o una cruz de mayo o tema de furbo o tema de una asociación de mujeres o algo contra el cáncer bueno tú sabes las distintas cosas que tenemos en nuestros pueblos ¿no? y que la gente como es lógico apoyan eso y que están dispuestas luego nosotros por ejemplo gracias también al ayuntamiento a la hermandad matriz y a mucha gente en particular esto es posible porque sin eso no sería posible como es lógico llevar a cabo el tema nada más que con que nos compren una papeleta con que vayan a un algo que la hermandad organiza algún evento la lotería de navidad alguna cosa de esas pues están ayudando totalmente a lo que es engrandecer nuestra semana santa en este caso lo están haciendo suyo claro que sí porque después el día de la noche del jueves al viernes santo el domingo de ramos todos los días pues yo yo he colaborado y he aportado mi granito de arena para que eso sea posible no solo en la semana santa como hemos dicho sino en todas las asociaciones y en todas las cosas que hay en un pueblo que que lógicamente quien lo hace grande es todo el conjunto todo el conjunto de esa sociedad bueno José Antonio pues como siempre encantado de recibirte aquí gracias a vosotros yo quiero que te sientas en tu casa sabemos que además te sientes en tu casa como siempre yo te llamo yo te llamo por teléfono y te digo mira Pepe que hoy voy para allá tú me llames oye que vente para acá y siempre estamos abiertos es verdad que siempre la teledoñana está abierto a que estemos no solo las hermandades sino ya lo que he dicho antes de todas las asociaciones porque eso se ve todos los días diariamente y eso es bueno que desde la televisión porque dice que una imagen vale más que mil palabras entonces pues que la gente nos vea y comunicar lo que cada uno trae aquí pues eso es positivo para nuestro pueblo y para todo el condado y para toda la provincia como es normal ya lo creo pues nada hasta la próxima y la próxima va a ser muy pronto porque tenemos la semana santa encima José Antonio Romero gracias por atendernos y por estar con nosotros gracias a vosotros